Todo en un mismo sitio, presenta No es posible, Inchi Centro está bien choteado Tenemos al fin al candidato ganador Y ese es... Peñamiento, con una ventaja del 0.00001 sobre el peje No mames, otra vez lo mismo, esto es un fraude El peñamiento es un pendejo, compró los votos ¿Cómo piensa cambiar al país? ¿Eh? Guadria aceptó ser el candidato títere, él sabe que va a perder ¿Y usted qué propone, guapetón? Eh, a ver, espérame, mejores novelas para el pueblo Nos ha ido muy bien en esta campaña, mucho apoyo por parte del pueblo Yo sé decirle cuánto cuesta un kilo de frijol Pues ya lo vieron aquí en el diario de Chiapas Esto fue, el diario de Chiapas, videocartoon Gracias por ver el video ¡Vamos! 只是 un zweiten gembio ¡Vamos! 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 ¡Vamos!